El doblaje venezolano se encuentra en luto, y es que el pasado 24 de octubre se hizo oficial la triste noticia de que el actor de doblaje venezolano, Luis Pérez Pons, acaba de fallecer. Iremos paso a paso. Luis Pérez Pons fue un actor humorista, pero sobre todo, un destacado actor de doblaje venezolano. Nació el 17 de octubre de 1951 en Caracas, Venezuela. Tuvo notoria participación en las series de su país, pero sin duda, tanto en Venezuela como en el resto de países latinoamericanos, Luis Pérez Pons consiguió inmortalizarse al prestarle su voz al irreverente Don Cangrejo, el jefe tacaño de Bob Esponja. No satisfecho con esto, Don Luis Pérez Pons prestó su voz a icónicos personajes en múltiples proyectos de Warner y DC en la animación. Tuvo un rol notable en Beetlejuice, pero sin duda alguna, muchos también lo recordamos por su constante trabajo en History Channel. Y es que prácticamente no había serie en este canal donde él no tuviera un breve papel, como por ejemplo Mark en El Precio de la Historia. Y por si eso aún no fuera suficiente, también fue voz de Stan Lee en algunos proyectos animados de Marvel. Lamentablemente, la vida nos arrebató al buen Luis Pérez Pons a la edad de 72 años, dejando atrás un buen legado en el doblaje y un profundo vacío en la infancia de todos nosotros. Especialmente si tomamos en cuenta que fue de las pocas voces de la primera temporada de Bob Esponja que se mantuvo vigente en toda la franquicia. Descanse en paz Luis Pérez Pons, su trabajo nunca será olvidado.